En Asturias llevamos trabajando desde el año 96, que fue cuando nos cedió un espacio Asturias Acoge, y en el año 2001 se abrió un dispensario de médicos del mundo en Avilés, fue también cuando se abrió la sede autonómica, en el que se trabajaba con mujeres en situación de prostitución. Se hacían atenciones directas, atenciones sanitarias, además de atención social, información, valoración, derivaciones. En ese tiempo, se fue recogiendo datos de cuántas mujeres se encontraban en esa situación, se hizo una investigación, un estudio, lo que viene siendo incidencia política. Fue por esas fechas, no se engañó exactamente, que se abre la unidad de ITS, de infecciones de transmisión sexual, de Montenaranco, se abre otra unidad en Gijón, y Médicos del Mundo, evidentemente, cierra el dispensario, porque ya no se considera necesario trabajar a nivel sanitario con estas personas. Los inmigrantes comienzan a tener acceso a la mayoría de las personas que están en situación de prostitución, casi el 90% son personas inmigrantes. Comienzan a tener acceso a la atención sanitaria, sin necesidad de permiso de residencia ni de trabajo, y se deja de hacer atenciones sanitarias directas. Sí que se continúa trabajando lo que es en los clubs, el tema de, por un lado, información sobre que existen estos recursos, estas unidades de ITS, que pueden acudir por las tardes, que no hace falta que den los datos personales, insistir en que es bueno para su salud, que estén cuidadas, que estén protegidas, que hagan seguimiento, y realizar talleres, tanto en clubs como en calle, más tarde se conecta a trabajar en pisos de reducción de daños, y promoción tanto de cuidado, de cómo hacerse una mamografía, el uso del preservativo femenino, se reparte también material preventivo cuando vamos a estos clubs, se creó un grupo de voluntariado para elaborar los talleres, cada vez se fue profesionalizando un poquito más. Llevamos dos, tres años formándonos en detección de situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Más que nada documentar los casos, reportarlos, y hacer lo que estamos haciendo, derivación, información, asesoramiento, etc. Se hace también atención aquí mismo a la sede, las mujeres también vienen, recogen material, se elaboró también material para difusión, lo mismo que nosotros decimos normalmente, también se lo damos por escrito para que lo tengan, se han traducido algunos materiales a diferentes idiomas para que lo puedan entender bien, también material sobre recursos, simplemente que sepan dónde pueden acudir, cómo empadronarse, dónde están los servicios sanitarios, los servicios sociales. Aquí en las sedes han hecho talleres de formación, siempre contando con las mujeres y qué es lo que quieren y qué es lo que nos piden, desde cursos de manipulación de alimentos a talleres de prevención de violencia de género. Precisamente este año se hizo un taller de prevención de violencia de género que acudieron siete mujeres, creo que siendo todas, el 90% eran mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y que van a trabajar un poquito por transmitir, son formadoras de país, van a transmitir todo lo que ya se han aprendido por transmitirlo a sus compañeras. Desde Médicos en el Mundo defendemos el derecho a la salud y a una vida digna para todas las personas, no podemos crear un sistema paralelo de salud para las personas inmigrantes. Personas víctimas de trata ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la reforma. Para acceder al sistema sanitario, aunque no tuvieras necesidad de encontrarte una situación regular, sí que te piden el empadronamiento para hacer la cartilla sanitaria. Si a ti te están moviendo cada 20 días de lugar o cada 21 días o lo que dure una plaza, en algún momento llegas a tener derecho a la asistencia pública sanitaria. Además, si no tienes pasaporte, te lo han quitado, no tienes libertad para acudir al médico, no quieren que estés sola en una consulta, todo eso imposibilita que estas personas puedan acudir a la sanidad pública. Ahora, más todavía. Lo primero a la hora de sensibilizar es tener datos fiables. Los datos que se manejan de trata, 4 millones de personas son compradas y vendidas cada año en el mundo. En España se habla de 7.000 mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. Creemos que es la punta del iceberg. Realmente no hay unos datos fiables sobre esta situación. Este año, por ejemplo, hicimos un ciclo de cine. Se emitió el corto de Mabel Lozano, Escúchame, una mujer que se interpretó a sí misma, que fue víctima de trata durante cinco meses en un macro club. Llegamos a tener relaciones con 800 hombres en esos cinco meses. Es un corto que dura un minuto, pero es muy impactante. Se emitió el corto también Voces contra la Trata. Ahora mismo se está haciendo una obra de teatro, que en Asturias todavía no la tenemos, pero ya se hizo en varias comunidades autónomas, que se llama Caperucitas, Esclavas del Lobo. Estamos a nivel de incidencia política. Bueno, el mundo está dentro de la red española contra la trata de personas con cienes de explotación sexual. Hay que sensibilizar mucho en cuanto al cliente de la prostitución. Los datos del INE hablan de que el 32% de los valores encuestados en el último año manifestaban haber acudido a alguno de esos servicios a la prostitución y un 6,7% lo había hecho en el último año. Son datos que, claro, estamos hablando de los valores de una sociedad que mueve con los valores masculinos, estamos hablando de una subordinación de un género hacia el otro y ahí hay que hacer mucha educación en sexualidad, ya desde la gente joven y, por supuesto, la gente adulta en la situación que están viviendo estas personas. Un varón de 30 a 50 años, el 50% están casados o conviven con pareja, cuatro de cada diez tienen hijos, es un perfil bastante... no hay un perfil cerrado. También se está detectando que muchas mujeres que habían salido de la situación de prostitución están regresando. Hay un incremento en la demanda de mujeres que atendemos, se incrementó en un 6% este año, de 2010 a 2011, hay un 6% de incremento de la atención, o sea, de personas. En cuanto a intervenciones realizadas, un 20% de intervenciones más realizadas, que responde a que hay una mayor demanda. Bueno, algunas mujeres sí que tienen permiso, dado que son europeas, estamos hablando de Europa del Este, son personas que sí cuentan con permiso de estancia, de residencia, son ciudadanas de primer orden, como quien diría. En el caso de las personas procedentes de África, de América Latina, en tanto que no consigan un contrato para cotizar, no pueden acceder a esa situación regular. Además, no solo es conseguir un contrato. Hay que trabajar en determinados servicios, hay que... incluso aunque lo hayan conseguido, tú tienes que mantener tu permiso de trabajo. Entonces, bueno, pues afecta ahora mismo con el decreto sanitario mucho más todavía, porque ahora, claro, nosotros somos una organización sanitaria, y el hecho de que se les denía el acceso a la salud, pues afectaría muchísimo más. Aparte de la situación de vulnerabilidad mucho mayor en la que se encuentran. En Asturias empezamos a formarnos el voluntariado hace dos años. Sí que no es que no se detectaran, porque sí que a veces tomas a un club y sospechas que hay una persona quizás en el club, o a veces puedes sospechar o no, sino ya al tener una formación un poco más cualificada, hay un manual en Médicos del Mundo para detección de estos casos, para reportarlos, para... y, bueno, lo que se hace es enviarlos a la Sede Central, por supuesto, intentar con estas mujeres facilitarles todo lo que podamos y guardar estos casos, saber que están y conocer cómo suceden y transmitir los datos. El trabajo se hace... si bien sí que estamos en contacto con la policía, es más, cuando acudimos a algún... siempre que salimos avisamos para que sepan que estamos, si te digo que es un trabajo que hace más desde aquí, desde la Sede, pero se envía a la Sede Central, normalmente, ¿vale? La Sede Central que recopila todos esos datos la policía y ya saben qué lugares hay que tratar. Y normalmente es en los que no nos dejan entrar donde más situaciones de trata hay, ¿vale? No nos han dejado entrar en los macroclubs y lo hemos intentado, pero no... nos gustaría abrir ese campo de los macroclubs, de los polígonos, pero es complicado que te dejen acceder. Es más, es incluso complicado detectar los casos porque cuando hay un caso de trata quizás está delante el proxeneta cuando tú vas a hacer un taller. No es fácil. No es fácil. No es habitual que tú detectes cuando vas a un club un caso de trata. Puedes sospechar, puedes ver algo... Médicos del Mundo es una organización de voluntariado. Es decir, qué importancia tiene toda. El proyecto se lleva a cabo con voluntariado, ¿vale? Contamos con una técnica de inclusión social, pero estamos hablando de una técnica de inclusión social que está para justificar, para hacer memorias, para el proyecto de menores extranjeros no acompañados, el de Villabona, personas en situación... O sea, personas reclusas, personas en situación de prostitución, inmigrantes... Lo que es la atención a estas personas la hace el voluntariado. Lo que es salir a los clubs y a los pisos, salir a la calle, recoger la información, los estadillos que te enseñó Leticia... Todo eso es trabajo del voluntariado. No sería posible. El año pasado se atendieron en Asturias 520 personas en situación de prostitución y se realizaron 995 intervenciones. Claro, eso es solo el proyecto de prostitución. No se acuda a un club directamente, sino que primero se abre el club, como se llamaría, ¿vale? Fue una labor que se hizo a nivel más masivo hace unos años. Ahora, bueno, pues cuando aparece un club nuevo nos acercamos y abrimos el club a hablar con una persona que está allí de responsable y explicarle, bueno, pues a qué vamos. Ya nos conocen, saben que vamos a... Bueno, que estas mujeres estén cuidadas, que estén sanas y eso, al fin y al cabo, es bueno para el negocio, que tus mujeres no tengan infecciones y que estén tratadas. Fue más difícil quizás al principio, porque no nos conocían, ahora, bueno, ellos están en una red, los clubs, y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer talleres de prevención de la salud y a informar. No tenemos un mayor problema en entrar en los clubs. Sí que tenemos unas medidas de seguridad, siempre hay que ir en pareja como mínimo, hay un tiempo de estancia, hay que avisar a la técnica cuando se entre y cuando se sale. Pues yo creo que podríamos estar sin nuestra técnica, porque llamar a las 12 y media de la noche a los trabajadores es una faena. Pues llevar no ir nunca con falda, llevar más el posible zapato cerrado de atar, no llevar más de determinada cantidad de dinero, ir acreditados, bueno, son una serie de medidas. Bueno, desde Médicos del Mundo se parte de que la prostitución es una forma de violencia hacia las mujeres. estábamos hablando de un contexto social, bueno, vas a hablar en los valores masculinos, en una sociedad patriarcal, en la sumisión del débil ante el fuerte, una mercantilización del cuerpo de la mujer, diríamos, el que paga puede exigir. se ha atendido en estos últimos 20 años que llevamos trabajando en Médicos del Mundo a unas 90.000 mujeres. Y las personas de Médicos del Mundo que las han atendido lo que ponen de manifiesto es que las secuelas físicas y psicológicas que tienen estas personas son las mismas que las de personas que han estado sometidas a tratos inhumanos, a la esclavitud, son secuelas tanto a nivel físico como psicológico, ya te digo, muy graves. La idea de la posición abolicionista es que se trate de rehabilitar a estas mujeres y de intervenir con ellas y al mismo tiempo de penalizar al proxeneta y al cliente. Yo espero que haya más solidaridad por parte de la ciudadanía. Estamos en una situación difícil, los recortes en la cooperación van a ser grandes, avisados estamos además ya de que las subvenciones van a bajar, se van a financiar menos proyectos y ojalá, no puedo prever lo que va a pasar, pero ojalá se incremente el número de personas donantes y asociadas. Gracias. 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 Gracias.